La ciudad de México 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 Cuando hablamos de la importancia de ser joven, debemos reconocer en primera instancia quiénes somos en este momento qué podemos aportar a la sociedad cómo a nivel de nuestra experiencia, aunque ha sido poca pero a nivel de nuestra construcción personal podemos decir ah bueno, queremos hacer esto y contribuir en esas actividades simplemente es poder tener en cuenta quiénes somos como nosotros mismos y direccionarnos hacia un proyecto de vida cada quien tiene un proyecto de vida simplemente es, digamos, hacia qué punto lo queremos enfocar y mejor aún, cuando tenemos diferentes campos en los cuales podemos participar y sobre todo, poder dar nuestro grano de arena y tener la chispa de mejoramiento en todos y cada uno de ellos ¿Qué más sería ser joven? Esa expresión, esa frase, ¿cómo más podríamos definirla? Podría ser la búsqueda de identidad que nosotros siempre estamos esperando a que la sociedad nos diga o nos imponga ciertas cosas y nosotros nos vamos con ella en donde formamos de pronto grupos donde empezamos a buscar gran cantidad de esperanzas y en donde nos surgen tantas incertidumbres en la parte social Eso es cierto Eso por allí va el punto, ¿no? Por allí va el punto El propósito de ser joven En tu caso, ¿cuál sería la opinión? Pues yo creo que el propósito de ser joven es como un callejón más en la vida Es una etapa más de nuestra vida que no debemos ni adelantarla ni atrasarla Yo creo que ser joven es ser vivo es expresar lo que queremos es enseñar a los demás cómo somos Mejor dicho, es ser el reflejo de los demás Eso es verdad El problema a veces de lo que has dicho es que la juventud es un callejón, ¿es cierto? Yo tengo un tío que se llama Lirio que tiene 55 años y se quedó en el callejón Él todavía se siente joven todavía usa sus zapatillas, ¿no? y le encanta el cuento del reggaetón que tiene derecho, ¿no? Es decir, le encanta, le encanta ¿Qué más o cuál otro es el propósito? No le pasan ¿Cuál otro es el propósito de ser joven en tu caso? ¿Qué opinas sobre eso? Pues el propósito yo creo que sería mirar lo que Dios quiere para nosotros y cumplir las metas que tenemos propuestas Muy bien Yo quiero opinar algo para darte paso Carolina y eso es cierto también ver cuál es lo que yo llamo en otro programa lo llamé El llamado El llamado es lo que Dios quiere para ti ¿No? Lo que Dios quiere para ti como joven ¿No? Que es otro tema que se abre ¿No, Carolina? Claro que sí Bueno También importantísimo es saber cuáles serán los aspectos negativos y positivos de nosotros los jóvenes ¿Tú qué crees? ¿Aspectos positivos? De un joven Pues los aspectos positivos de un joven es ¿Por qué tan nerviosos si detrás de cámaras estábamos haciendo bien la charla? Es que no me acuerdo Bueno, por acá Alejo ¿Aspectos negativos o positivos de un joven? ¿Positivos en este caso? No, los negativos Bueno, ¿y por qué? ¿Por qué no positivo? Porque yo conozco más los negativos Los aspectos negativos serían que los jóvenes se dejan guiar por los amigos, influenciar y la mayoría, digamos, uno no escoge bien sus amigos a veces y entonces la mayoría van por el mal camino por el camino a las drogas o puede ser también el alcoholismo entonces un aspecto negativo es eso de que nos dejamos guiar por nuestros amigos Muy bien Por acá Anika está que se habla aspectos negativos Bueno, pues yo pienso que No, los positivos Ellos no quieren decir lo que yo les estoy preguntando sino lo que ellos quieren pero muy bien Positivos Los aspectos positivos de los jóvenes es que en el proceso de ser joven uno va conociendo uno tiene los conocimientos y así mismo va creando sus propios criterios y defiende sus ideales ante los demás Los pone sobre todo y los trata de defender y eso es lo más positivo que yo encuentro de ser joven Dentro de la juventud también Dentro de ese kit de la juventud también viene algo más viene algo más y son las desilusiones Porque cuando eras joven te desilusionas de cada cosa Hay dos cosas Unas son las curiosas Unas cosas Perdón, paréntesis Explícame No, mentira No, pues sí Uno a veces piensa que que uno cuando dejó cuando pero mi mamá me cuenta, ¿no? Claro Que cuando ella era que cuando ella era joven que pues los hombres le decían de todo y yo la enamoraban hijo de todo Bueno, cosas bonitas para endulzarle el oído, pues y después ya pues ve otra más bonita y la deja y ya quedó en barca y si le metió el hijo pues ahí quedó metida y engrampada ¡Golazo! ¡Gol! ¿No? Tenaz, ¿no? Pero, pero pero el hecho de ser un poco ¿Cómo se diría esto? El elogioso ¿No? Elogiar a las mujeres va dentro del hombre Los hombres que están acá saben que Ven por uno te ve a ti y uno le da ganas de decir un poema ¿Qué? No, muchacha ve sonrisa loca Dulces melodías salen de tu tímida boca Muchacha de ojos inquietos y llenas de Ve, y va saliendo Me la acabo de hacer Me acaba de ocurrir ¿Sí? Porque uno se Claro Claro, porque uno La aspira Sí, inspira, ¿no? Claro que hay un poema Hay un poema Hay un poema de una rana también que se me ocurre Pero no sería Ah, no, para mí no No, no, para ti no Para ti no Para ti no Bueno, el asunto es dentro del tema ya cierro paréntesis Es que dentro de la juventud también viene la curiosidad y la desilusión Tú eres una persona curiosa Tú eres una niña joven Eres una persona curiosa Curiosa ¿Ciertas cosas te dan curiosidad? Sí, claro Sino que es que uno también hay que saber con responsabilidad qué va a hacer y qué no va a hacer, ¿no? Sí, sí, es cierto Y el otro término que es la desilusión ¿Cómo lo manejas tú? No, pues es que uno tampoco debe ser boy y dejarse llevar por lo que le digan Uno necesita ver hechos para poder darse cuenta de que eso sí vale la pena o que no vale la pena Dime algo, monita de ojos profundos Dime algo ¿Cómo es tu nombre? Recuérdame Hany Hany Dime lo siguiente ¿Estás haciendo referencia al amor cuando hablas de desilusión? Pues sí pero también también puede ser en otros aspectos en la amistad en los estudios también en la familia que a veces lo ilusionan con cosas que tal vez no le pueden dar y uno pues ahí sí se desilusiona después cuando se da cuenta que eso no puede ser cumplido me encanta me encanta porque te veo Hany te veo y recuerdo el rostro que hace pero voy a ver las mujeres cuando están ilusionadas pillados ese rostro ese rostro bueno es un rostro como así es un rostro también el dinero ¿tienes una carita? no no yo soy enamorada en este momento estás enamorada cuando hablamos de la misión de la juventud debemos reconocer quiénes somos y qué estamos haciendo en estos momentos no solamente dar cuenta de que la juventud es algo cronológico sino que también la juventud se vive con un paradigma el paradigma del espíritu de la juventud podemos mirar que a través del tiempo vamos y no podemos perder aquella juventud porque eso es lo que nos permite proyectarnos además de eso fijarnos unas metas establecidas y poder decir este soy yo y voy a hacerlo en determinado tiempo y mejor aún poder definir qué es lo que queremos como personas como sujetos que podamos aportarle algo a nuestro país adiós 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 adiós